Vamos a continuarlo porque le faltan ahí menos La verdad que me está encantando el resolver los puzles Este tipo de juegos ya no se están viendo casi en la actualidad Y jugarlo ahora mismo me está replanteando de los juegos actuales Que son muy sencillos y no te dejan pensar, no hay juegos de puzles Si que es verdad que he visto alguno que va a salir y puede que lo streame Uno que se llama The Sinking City o algo así Pues a lo mejor lo voy a... lo más seguro es que lo traiga aquí al streaming Porque creo que es de romperte también un poquito la cabeza Pero bueno, vamos al lío Estaba aquí, vi lo que me faltaba por hacer Vamos a ir al baúl Los medallones estos no tengo ni idea A ver Vamos a dejarlos por aquí Vale, lo que necesitaba era la palanca La palanca esta también la voy a necesitar para abrir ¿Esta era? O esta Me llevo las dos por si acaso Voy a dejar las cintas Porque necesito volver a donde estaba el agua, la piscina ¿Y la palanca dónde está? Aquí está, aquí está, la manivela Tengo que volver a subir el agua de la piscina ¿Voy bien de balas todo esto? Sí, voy bien Es más, voy a equiparme la escopeta Y la verdad que nunca había pensado lo de la piscina Sí que es verdad que puse la batería en el ascensor de aquella zona A ver ¿Me queda por aquí algo? Espera, espera, no, no, no Vale, ahí me quedaban hierbas Pues sobradísimo de medicina y de splash y todo eso Y ahí en la de Spencer sí que me falta todavía una cosilla Que son balas de escopeta Y en la parte de abajo Creo que eran también hierbas y cosas esas O cintas también Cintas voy sobradísimo Me quedan 10 todavía Pero voy a ir a la habitación de los Spencer Porque las balas de la escopeta Siempre vienen bien, ¿no? Munición A todo esto, vale, por aquí Más o menos me sella la casa, la verdad Tanto ir de un lado para otro Al final acabas aprendiéndote La mansión esta de los cojones Y además que yo me pierdo con facilidad Así que por eso Cada dos por tres estoy mirando el mapa Y de tanto verlo en mapa Ya me sé más o menos por dónde va cada puerta y demás Pero bueno Está bastante guapo el tema del mapa La verdad que está bastante bien, cuidado Vale Ahora El atajillo este está bastante bien Que es ir por aquí Y luego entrar por la puerta De la verja esta La verja que hay aquí ahora a la derecha Esta de aquí Ahí está Vamos a ver Aquí la La habitación de los Spencer Está aquí al lado Y luego ya me puedo ir para Me puedo ir ya para la zona del patio Y todo eso Que ahí es donde está la piscina Que hay que rellenar con la manivela Que por cierto Vale, si la llevo Estaba ya pensando si la llevaba encima Pero sí La he cogido Maravilloso Vale Aquí está la habitación de los Spencer Que por aquí Ahí está Hostia Ahora no tengo hueco casi Vale No creo que haya problema No creo que No creo que necesite hueco Vale Era por aquí La verja esta Y aquí ya salimos A A donde tengo que poner El La El medallón este octogonal A ver Aquí está Tengo que volver a ponerlo aquí Pero ¿Este puede? No Es este entonces Hostia Pues menos mal que me lo he traído No me acordaba cuál era Menos mal que me lo he traído Si no tendría que volver otra vez al baúl Madre mía Aquí es que a la mínima Como te equivoques Tienes que dar un rodeo Para coger cosas entre el baúl Dejarlas Etcétera Mira aquí tengo un montón de medicinas De sprays Que Voy sobradísimo A ver Y además que solamente tengo un hueco No voy a coger ninguno Vamos a Volver a la piscina Para rellenarla de agua Y entonces Con la piscina Al Al aumentar el nivel de agua En esa piscina La cascada La cascada que dejé A ver La cascada de la plaza Eh Se Se quita Se corta el agua Entonces Ahí está La cosa Ahora lo vamos a ver Vale Aquí está La piscina Que la vacié Para poder pasar Pero como ahora tengo El ascensor para atajar No necesito pasar por aquí Porque tengo el atajo del ascensor Vale Vale Ya no se oye El agua de la cascada A ver Ahí está Y la manivela La verdad que ya No se para que la Sigo necesitando Vale Ahora volvemos por aquí Pillamos el ascensor Que es el atajo Para ir al Al nivel de abajo Que es por aquí Madre mía Nunca había pensado Que iba a ser eso Pero bueno Lo tuve que mirar En una guía Pero Hostia La verdad que Me he quedado Creo que Dos veces atascado Solamente En este juego Creía que iba a estar Más veces Mira aquí Aquí había una cascada Y ya no está El agua Así que Esta zona ya es nueva Esta zona ya no sé Que puede haber por aquí Normalmente yo la guía No veo más allá De donde me he atascado Entonces yo aquí Ya no sé que hacer Realmente Ya no sé que hay que hacer aquí Todo esto Mira aquí hay una máquina De escribir y un baúl De lujo Me va a venir de lujo Porque voy de inventario Un poquito Por cierto Está esta planta aquí La vamos a coger Y la vamos a dejar No sé si No creo que hayan enemigos Aquí donde hay un baúl Y demás Vale Vamos a dejar la manivela Que a priori Ya no la necesitamos El medallón este Lo vamos a dejar también Tengo el disquete Este de MO Que es para Reiniciar el sistema operativo De un ordenador Y luego tenemos Los medallones Estos de lobo Y de águila Que todavía no sabemos Para qué son Por cierto Vamos a dejar también La plantita esta azul Las balas de escopeta Creo que las voy a dejar también Aquí Hostia Y aquí hay cintas Pues mira Ya que estamos Vamos a guardar ¿Por qué no? Es gratuito ¿No? Madre mía 36 o 77 veces Ya guardadas La hostia He guardado un montón Siempre Cuando voy avanzando Y demás Me gusta Me gusta guardar Por si pasa cualquier cosa Poder Poder estar Bastante cerca De donde De donde he palmado Hay un agujero Con forma de agujero Hostia Hostia Vale 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 Pues queda Esta puerta De aquí Vale Tenemos Un pasillo Sin salida A la derecha Vamos a explorarlo Ah vale Que hay Una piedra enorme Obstacoliza el camino Hay manchas de sangre Debajo Hostia Vale Es balas de escopeta Y otra puerta De aquí Vale Hostia Pues se está viendo Bastante espacio Aquí Ahí hay algo Que brilla Un cargador De pistola Tengo un montón De balas De la pistola Tengo un montón Un montón Pero bueno Nunca se sabe Cuando necesitas Balas Pero bueno A priori Yo ya Creo que ya Me estoy pasando El juego Y creo que Me van a sobrar Un montón De balas Al final Por eso Últimamente Estoy ya Con el gatillo Fácil Para Porque es que Me van a sobrar balas Entonces prefiero Limpiar zombies Si no Es un enorme agujero Me pregunto Para que Lo estarían Excavando Ok ¿Qué es esto? La fuente eléctrica Del ascensor Tiene una tapada ¿Lo abro? Sí El eje What? Espérate Tiene números romanos Ahí 4, 2, 3, 1 Parece una pieza clave Para el suministro eléctrico Hay varios símbolos Clavados en el lateral Ah sí No me digas Vale Pues Tenemos esa pieza Aquí hay que meter algo Porque Supongo que será por el cilindro Que le acabo de quitar Pero Eh Ahí hay algo que brilla Más balas de pistola De verdad Es necesario Por cierto Es que Ya voy con el inventario a full No creo que No creo que haya Otro 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 baúl por aquí Cerca Voy a ir a dejar cosas Porque es que si no Me voy a encontrar con algo importante Y no voy a poder cogerlo Me están hinchando a balas Y historias Debería de plantearme El coger balas ya O dejarlas en el suelo Igual debería de haberlo dejado Y cuando pasara Con inventario libre Era por aquí Hostia no Por aquí Vale Esta zona es nueva Y no me la sé Así que Tengo que ir abriendo el mapa Cada dos por tres Básicamente Vamos a dejar La hierba esta Os juro que Voy a full de vida No sé por qué Vale Las balas de pistola También las vamos a dejar Que vamos a pasar A las 122 De balas Madre del amor hermoso Vale Las balas de la escopeta También las vamos a dejar Pero esta vez Las vamos a juntar Con las Que tengo por aquí arriba Aquí está Y el eje Me lo voy a llevar Por si acaso Me es útil ahora Porque como está Como lo he cogido En esta zona Vale Ya os digo Me está encantando Este juego Mira que lo jugué El original Pero no me lo llegué A pasar Porque era un crío Y obviamente Pues me lo dejé A mitad Pero Wow Lo estoy disfrutando Ahora mismo bastante Vamos a ir por aquí Y ya os digo Que el Resident Evil 0 Lo quiero jugar también El Resident Evil 2 El remake Jugué la historia De Leon Me falta la de Clay Que también la tengo que jugar Y obviamente Y todos Todos estos juegos Los estoy resubiendo A A mi canal De YouTube Vale Me faltaba Entrar por esta puerta De aquí A ver Que hay aquí Detrás de esta puerta Ahora Ahora a lo mejor No hay ningún objeto Y aunque hubiera ido Con el inventario lleno No hubiera pasado nada ¿Os imagináis? Nada Algo tiene que haber Hostia pues Es un pasillo Sin salida Sin salida Ahí va Enrico No te acerques más Chris ¿Enrico Había salido antes? No me acuerdo yo De este El nombre es súper raro Enrico Ese es Wesker Pero de calle Pero y este Y este no lo ha visto A todo esto O sea No lo ha visto Como lo ha disparado No se lo ha visto Ni la cara Tío Eh Hay una palanca ahí Muerto de un solo disparo ¿Quién sería? Tío cabrón Como que no lo ha visto Un momento Tiene algo agarrado Vale, vale Esta manivela Es donde estaba el hueco Que he vivido Al principio Vale, vale, vale ¿Ves? Ahí está Hexagonal Perfecto Y esto No hay nada más Por aquí ¿Qué habrá descubierto Enrico? Enrico Eh No hay nada más Por aquí Ok Vale, vamos a volver Eh ¡Eh! ¡Hostia puta! Me cago en Dios No me lo esperaba No me lo esperaba Tío No me lo esperaba Para nada Este ¿De un tiro Me lo he cargado? Joder No me lo esperaba El cabrón Este hijo de puta Ay Dios mío Eh Vale ¿Era por aquí? Vale Es al principio del todo Vale Vamos a volver al principio del todo Va Vamos Hostia eh Pues La escopeta está mejorada La verdad que se nota un huevo Que esta La cogí ¿Dónde la cogí? Donde el tiburón ¿No? Pues Creo que sí Donde el tiburón grande La verdad que se nota un huevo La otra La otra escopeta La principal Que cogí en la mansión Es de Es de juguete Comparada con esta Lo que sí que he visto Que con Que con Jill Consigues Un lanzagranadas Y con este no tío La verdad que el lanzagranadas Tiene que molar un montón Jugarlo con él Eh Vale Aquí tengo que dejar algo Eh Realmente no Voy a coger las balas De la escopeta Por si acaso Me voy a traer las 6 Mira La escopeta Que digo Del principio es esta Y solo tiene 6 balas Y la que tengo ahora mismo Tiene 10 balas Vale Vamos a coger Estas Vamos a ver Ahí está Y vamos a continuar El eje Yo creo que no hay Creo que no hay que utilizarlo Pero bueno Lo voy a llevar encima Por si acaso Hostia tú Menuda tecnología ¿No? Vale Una hierba ¿Cómo voy despacio? Pues no voy muy bien despacio Espérate Voy a dejar aquí cosillas Voy a dejar la manivela Yo creo que ya no la voy a tener que utilizar Eh A priori Y el eje también lo voy a dejar Aquí Vale Vamos a coger esto Y la vamos a dejar también Podría haberla cogido realmente Vaya patán Estoy hecho Y vamos a dejarla por aquí abajo Debería empezar a juntar Hierbas y cosas Porque se me está Se me está acumulando en el baúl Todas las hierbas separadas Pero es que tengo ya tantas juntas Que me da hasta pereza Juntarlas Totalmente Además que no me tiene que quedar Mucho Mucho más de juego Qué jojones es eso Oh sí Mama Mamacita Eh ¿Qué ha pasado? Algo se ha activado Capcom Que tú eres mucho de De eso Esto tengo que probarlo Chaval Oh shit Pero algo se ha activado No sé si es bueno O es malo A ver ¿Dónde estoy? Ah se ha cerrado la puerta Creo No 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 Espera 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 Que tiene pinta de que esa roca Me va a aplastar Que flipas Tiene toda la pinta 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 Espérate Espérate Creo que tengo que dejar otra vez La Lanzallamas O dejo Dejo la escopeta Que no utilizo ya Puedo A ver Vamos a dejar esta por ejemplo No 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 Colocar Lanzallamas No 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 puedo colocar otra cosa Que sea el lanzallamas No puedo Me dice directamente Que coloque El lanzallamas Eh Bueno He guardado No creo que Una roca enorme Bloquea el camino Es que tiene Toda la pinta De que me va a aplastar Tiene toda la ¡Hostia puta! ¡Uh! Ha faltado esto Ha faltado Muy muy poco Ahora Se ha quedado esto libre ¿No? A ver Pero aún así Balas de escopeta De verdad Más No hay nada más Todo esto Para un lanzallamas Y Y balas de escopeta A ver Que el lanzallamas Está guapísimo Pero No sé Eh Si que es verdad Que lo que tengo Es el eje El eje este Que he conseguido Que eso tiene que servir Para algo Y esto ahora La puerta está cerrada Con llave Y no puede abrirse Oye ¿Aquí? Coño Que por aquí Hay una puerta Claro Al pasar la roca Me ha abierto Me ha abierto paso Eh Tiene pinta De jefe Tiene pinta De boss No me jodas No me jodas No Más arañas No tío Que puto asco Joder No No hombre Te voy a meter El fuego Por el culo Hostia He venido He venido No me jodas Tío No me jodas He venido Que no he venido Preparado Hombre Eh Logro desbloqueado Sentido aráñido En serio Me lo he cargado El lanzallamas Es todopoderoso Pues ¿Cómo estoy de vida? Estoy envenenado Necesito ir a curarme Una enorme talaraña Bloquea la puerta Vale ¿Y la puedo quemar? Eh Que viene más Eh Hay algo ahí Cuchillo de supervivencia What? Ven aquí Ven aquí No 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 me queda ¿En serio? Oh No me queda No me queda El lanzallamas Pues escopedazo Ese Ese es el Por si acaso Eh Igual con el cuchillo Con el lanzallamas También se podía Si Pues he desperdiciado El gas Del lanzallamas Básicamente Espero que me des Más munición Esto lleva Bastante de puta madre Ha sido relativamente Fácil Lo de la araña A ver ¿Dónde cojones Estoy yendo? Estoy envenenado Necesito un puto baúl Oh shit Que buena Eh Lo cojo? Si Vale Ese es el mapa Del patio B1 Vale Y quiero Esto Me voy a meter Entre pecho Y espalda A ver Y voy Hostia Estoy jodidísimo Ya no estoy envenenado Ahora Necesitaría La verdad Curarme Así que voy a coger La verde No puedo coger Las dos Ahora mismo Por el inventario Oh Y encima Esta no me cura De todo Está bien Está bien Y voy a dejarme El hueco ese Por si acaso Tengo que coger Algo importante El lanzallamas Si Lo voy a colocar Porque Lo tengo a cero ya Igual El lanzallamas No lo puedo Mantener En el inventario Lo necesito Para abrir esto Por ejemplo No hombre Ah No Dime que no Dime que no es así No tío Por favor No me jodas Tengo que volver Tengo que volver Al Al baúl A por la manivela Hexagonal Tengo que coger esta Oh Oh shit Mama A ver Vale Si Tengo que volver Por aquí Ya estaba dudando Si tenía que mantener La manivela En el inventario O no Pues ahora Hubiera estado Bastante bien Mantenerla Por cierto Aquí ya no No se me olvida Aquí nada La habitación La habitación Está en blanco Si Perfecto Me cago en la puta Hostia No te acerques Te estoy avisando Huevón Putos bichos Estos Los hunters Si Por aquí No es Ese sitio Por aquí Aquí tengo que colocar La En lanzallamas Para poder abrir Esto De aquí El cuchillo de supervivencia Lo voy a Lo voy a coger Por si acaso Porque me lo han dado ahora Y a lo mejor Hay que darle más utilidad Las balas de escopeta Espérate Voy a recargar La escopeta Creo que Las voy a llevar Encima Las balas de escopeta Y lo que quiero Era La manivela No Esta es la cuadrada Quiero la hexagonal Aquí está La vida Espérate Voy a pillarme Una de estas Esta Y me he curado ya Más cosillas Por ahí Manivela Las balas Las llevo El cuchillo también Cinta Voy a guardar He avanzado un poquillo ¿Por qué no? Y a ver Donde vamos Por el Por el Por el camino Que vamos a abrir ahora Con esa manivela Vamos a dejarla así Aún así Llevo muchas cosas En inventario La verdad La voy a dejar aquí mismo El 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 cuchillo Lo voy a dejar Tengo dos cuchillos De supervivencia Puede ser Si Pero te han puesto ahí uno Por si acaso No lo llevabas Bueno Está bien Vale Vamos a continuar Este juego Si te lo sabes De memoria Te lo haces En un momento Porque no tienes Ni que mirar Mapa Ni Tener que ir Con rodeos De donde hay Que poner una cosa A donde En que sitio Hay que ponerlo Etcétera Si lo tienes En tu cabeza Todo No tardas Nada En pasártelo Nada La gracia De este juego Es la primera vez Que te lo pasas Porque tienes Que darle Tanto rodeo A la cabeza No, no Aquí Por aquí No era Por esto En lanzallamas Porque Ah, vale Voy a coger Voy a coger Esta planta De aquí Por si acaso Me envenenan De nuevo Es una putada Si te envenenan ¿Y por dónde era? Ah, pues sí Era por ahí, coño Había que dejar Ya el lanzallamas Ahí Vale A ver A ver Qué pasa Por aquí Tengo toda la pinta De que esa roca Me va a venir Hola No, no Me piedra Obstacoliza el camino Hay que moverla De alguna manera O Hay que seguir Rotando La pared Esta No hace falta Utilizar esto Ahora Ok Ok Ok, no Hay que hacer algo Aquí Ah, vale Sí Ahora lo vuelvo a hacer Pues antes No lo había apuntado bien ¿Otra vez? No me la he querido jugar Podría haber ido Hacia adelante Por cierto Se ha quedado Abierto aquello Vale A ver si hay algo Por ahí Por cierto ¿Cómo voy de...? Uf ¿Eso qué es? Hostia Un botiquín De momento Lo voy a dejar ahí Más que nada Por el último sitio Que tengo de De inventario Tengo bastantes En el botín O sea En el baúl Que digo En el baúl En el baúl Tengo alguno También Pero tengo un montón De sprays Y demás Ay Que se viene Puble Habitación Sin salida Con unos símbolos Raros En el medio Esta pared Que tiene Más de pared Falsa Que parece Más una pared Falsa Que vamos Hay una manivel Ahí Hostia tú Viene puzle Viene puzle Viene puzle Del bueno ¿Y esto qué es? Hay un agujero Con forma de hexágono Lleva la manivela ¿No? Sí Hostia tú Vale Se viene El rompecabezas Vale Esta Esta Tiene pinta Que es como eso Vale Esto Que Que gira De lado Esto tiene Esto tiene pinta De que hay que Hay que rotar un poco El La figura esta Y dejarla como esa En este hueco De aquí Vale Seguramente ¿Esto qué es? La estatua de la diosa Me sonríe En silencio Vale ¿Y esta? Me sonríe también Vale La puedo mover Obviamente ¿Y esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está En plan llamativo? Esa Esa pared ¿Y la manivela esta ¿Para qué es? ¿La probamos? Vamos Vamos a probarla ¿Cómo? Vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo De coger la figura Y tirarla hacia este lado ¿Vale? Porque no puedo No puedo ¡Eh! No la muevas No la muevas Que esto hay Vale Lo que hay que hacer Coño Y me pongo en medio Otra vez ¡Ay Dios mío! ¿Qué estoy? La cámara me revienta Vale Hay que empujar la figura Hacia Hacia aquí Con esa pared Simplemente hay que hacer eso Vale No hay nada más Vale Vamos a empujar la figura Hacia donde está Esa pared Falsa Vale Vamos a ¡Joder! Por favor A ver Ahora Vale Vamos a empujar La figura Hacia aquí Vale Vamos a darle Otra vez Para poder yo meterme Detrás de la figura Y poder empujarla Vale ¡Gíramela! Yo diría que otra vez ¿No? ¿Puede girar de nuevo? Vamos a dar ¡Gíramela! 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 Vale 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cilindro? Con números romanos, eh Ojo que esto tiene algo que ver con el eje A ver Sí A ver Objeto de metal cilindro con un agujero en el medio Ok Eh, no pise ese sombre Vale, aquí Doy por hecho que no hay nada más que hacer, ¿no? A ver Hay que ir para atrás y ya está Por cierto Menos mal que Me he dejado el hueco libre Si no Pero la manivela esta Yo ya no sé Para qué tengo que tenerla aquí Estoy por gastar tres balas Y coger el botiquín Pero tampoco voy sobrado de De vida, la verdad No voy ni a cogerlo Vale Pues vamos a ir con el eje Ese Y habrá que ponerlo de nuevo Con el cilindro este de metal Que te he puesto Vale Tendré que cogerlo Vale Vale, la he utilizado La hierba Madre mía A mí no es mal Porque si no No puedo salir por la otra puerta No, no hay ningún atajo Exacto Necesito un hueco en el inventario ¿Cómo te lo complican No te casco San cabrón Bueno, el gasta la hierba es azul Y ya está La araña esta gigante Parecía más Más dura de lo que ha sido La verdad que el lanzaría más Ha estado bien que lo utilizara ahí Porque si no No le hubiera dado Ningún uso más Que el de abrir Las puertas estas Así que ha estado bien Que lo utilizara ahí Vamos a ir ya Al baúl Vamos a juntar Vamos a juntar El eje ese A ver ¿Dónde estaba? Eh La manivela esta Yo ya creo que no No hay que usarla Las voy a llevar por si acaso Las voy a llevar por si acaso Nunca se sabe Las balas de escopeta Las voy a dejar Aunque igual Si hay algún boss A ver En esta zona ya Ya está la araña gigante No creo que nos topemos Con otro boss Vale Hemos juntado Sí, quiero girarlo Mira Pero hay que girarlo más Tío, de verdad Hay que ir uno a uno ¿O puedo girarlo yo? Uno más, eh No está No, no quiero girarlo Vale, vamos a ir a donde Donde cogimos este eje Y lo vamos a volver a poner A ver qué pasa Era Era arriba, no Era abajo Pero Pone que ya Esa habitación ya la hemos hecho Hay que ponerla en otro lado Estoy ahora mismo Bastante Confundido En la mansión quizás Hay que ponerla Hostia tú, eh Ahora sí que estoy algo confundido Vamos a probar a hacer eso Simplemente por probar Pero en principio Pero en principio esa habitación Estaba ya en blanco No está en progreso En el mapa Y al estar en blanco En el mapa Supuestamente ya No hay nada más que hacer En esa habitación Bueno, en esa habitación En esa cueva O Como queráis llamarlo ¿Espera aquí? Vamos a probar Pero debería estar en progreso Si funciona Ya no Ya no confío más en el mapa ese Son varios botones Dillantes Puso uno Puso alguno Sí ¿Cuál de ellos en P? Hostia, 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 hostia ¿Era 4, 2, 3, 1? Creo, eh En los números romanos 4 4, 2, 3, 1 Creo que es 2 3 Vale, vale Me he acordado, eh Pero no me los había memorizado Y uno El suministro electrónico Vuelve a funcionar Guau, pues no confío en el mapa más Vale, vale, vale Si no llega a ser esto Me hubiera quedado atascado Básicamente Vale Voy bien de recursos Bueno No voy tan bien, la verdad No voy tan bien Vamos a ir, coño Y si no, pues Que nos maten Y volvemos a pasárnoslo Vamos a ver Porque creo que ya Nos lo estamos pasando Falta Falta la habitación De la mansión Para meter los dos Falta todavía Algunas cosillas, eh Oh, hay un baúl ahí Nice Vamos a dejar la manivela Yo creo Si no dejo esta cueva No voy a dejar la manivela Porque Puede que La necesite Y esa escalera Si está esto aquí Me ha pillado algo de vida Porque como Si está eso ahí Por algo es Y voy a coger Voy a coger balas Nunca se sabe Pero no tengo Separadas ¿No tengo separadas? Si, si Tengo aquí tres Vale, vamos a bajar A ver Si ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo muy claro No tengo muy claro Para qué sirve esto Si, para triturar Pero Vamos a Vamos a continuar Pero sabemos que tenemos ahí Un triturador O un aplastador De lo que sea Así que No sé Vamos a pensar Luego más tarde Que es lo que ocurre Por cierto Voy a dejar Voy a dejar La vida Las balas Me las voy a llevar Tenemos esa puerta Vamos a mirar por aquí A ver qué hay ¿No hay nada? ¿No hay nada? No hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder, tío Eh Hay una especie de palanca Abajo sí Sí, pero ¿Y para qué? Pero ¿Y qué se deja? ¿Igual es el Azayamas? ¿What? Vale Me estoy quedando un poco rayado Pero vamos a entrar en esta puerta Y ese Ese bicho Que es el de la casa de invitados Eh No se puede matar En principio, creo ¿Qué tenemos por aquí? ¿What? ¿What? ¡Lol! Dime que tengo espacio Tengo para Para las balas de la magnum Y la granada Pero las balas de la pistola Se van a quedar ahí Vale Eso se queda Vamos a asegurarnos Que es pala de pistola Ahí está Esto se mueve Esto se mueve Vale Esto es un ascensor Vale Vamos a poner la caja Está bien el ascensor Pues tiene toda la pinta De que va ahí A ver Y por aquí algo más ¿Dónde la lleva? ¿Dónde la ha llevado? A este voy a intentar Meter un Un escopetazo en la cabeza Vale Habrá que prenderle fuego A ver A ver Tengo el baúl por aquí Cerca Habrá que prenderle fuego Para matarlo de verdad Vamos a meter La palanca esta A ver Un segundo A ver ¿Qué dice Karue? A la trituradora Sí, sí Lo he pensado Lo he pensado Que será la trituradora Lo he pensado La verdad Pero Que Destruir esa caja ¿Para qué? ¿Para qué? A lo mejor hay algo dentro Voy a ir a la trituradora Y a ver Pero No sé No tiene lógica A lo mejor es eso Que lo aplasto La caja esa Para Para ver Si hay algo dentro Y es para colocarlo En la En la palanca esta Por cierto Voy a coger Lo del fuego Por las balas del magn... A ver Primero esto Por la palanca Por cierto Vale Aquí está La La caja está aquí Vamos a triturarla Y a ver Qué pasa Ya Pues sí, mira, un lanzallamas Pues es para eso, entonces Hostia, ¿tengo hueco? Sí Es para dejarla ahí, o sea que... Ah, pero viene sin munición ni nada No jodas, tío Ah, vale, porque estaba aplastada, ¿no? La boca está rota, no puede dispararse Ok, ok, ok No problem Escucha, ¿y me puedo otra vez transportar? Vale Digo, a ver si me puede transportar, pero no No me puede transportar hasta allí Vale, vamos avanzando, vamos haciendo cosillas Voy a coger La magnum Y voy a empezar a utilizarla, ¿eh? Porque estamos terminando Y no me gustaría No gastarla apenas Las balas de la magnum Aquí están ¿Era? ¿Era por esa puerta? Sí, efectivamente ¿Me puedo? ¿Era por eso? ¿Really? No puedo quemarlo, tío Joder, que quiero quemarlo, tío Vale, pues nada No se puede Ay, mierda Vamos a sacar Ya se está reviviendo, ¿no? Esto está No, no, no la bajes, no la bajes Se está reviviendo ya, ¿no? Joder, que pesado, tío No, no la bajes Había que bajarla Hostia, puta Eso no me la esperaba Espera, espera, espera Voy a pasar por su lado y ya está Vale, no No me he colocado bien No me he colocado bien Joder Pues si no puedo Pegarle fuego ni nada Simplemente le puedo disparar Para dejarlo en el suelo y ya está Nada, voy a Mejor esquivarlo y ya está Hostia, tú Es este lugar Es este lugar Vale, aquí tiene que haber Algo palmerallón No número esa colección de muñecas de todo tipo Están algo estropeadas Solo quedan rescoldos del fuego Si te pones a pensar Hay una cueva Debajo de un patio Y está esta habitación ¿Qué haces? Eh, ahí hay algo ¿What? Hostia, tú, chaval Espérate, ¿y aquí hay algo? No, pero ni en esta habitación No me creo que no haya nada, tío La mesa está llena de muñecas viejas Y están usadas No me creo ¿Cómo? ¿Qué pone? ¿No puedo usar el fuego en la chimenea? No vale nada ¿En el armario este? Tampoco Vale, vamos a continuar por el agua ese Por el camino del agua ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hay mierda de esta, joder? Qué asco, joder Tío, de verdad Tengo que ir por ahí A ver cómo está el tema Va, 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 va Vamos a pasar Coño, rápido Qué asco, joder Las putas Culebrillas esas ¿Dónde coño estoy, tío? Eh, hay un puñal Me pone que todavía me faltan Bueno, la habitación está entera Eh, hay una caja ahí Eh, es como la de antes A ver, joyero Tiene que haber aquí algo, eh Examinar Vale, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Azniño de piedra ¿Qué es lo que le falta a la otra? Fotografía familiar y notas Hay algo escrito en el dorso Jessica, virus administrado tipo A Plasmosis del tejido durante la activación de la célula Fusión del virus negativa Acción sujeto eliminado Hostia, tú Fusión del virus positiva Aunque retardada Se observan resultados constantes Hostia, chaval Jessica, Lisa A ver, ¿de qué año? ¿No pone el año? ¿De qué son? Del 67, Jessica Y George del 67 también Pues Lisa tiene que ser la pequeña Eliminado Y este de acción Sujeto eliminado Y la niña todavía sobrevive Virus administrado tipo B Es un diario Vale ¿No es el bicho este que hemos visto antes? Me he mareado un poco después de la inyección que me han puesto No veo a mamá ¿A dónde la habrán llevado? Me prometió que nos iríamos juntas Se habrá escapado ella sola y me habrá dejado aquí Encontré a mamá Comimos juntas Estaba muy contenta Hasta que me di cuenta de que no era ella No era mi mamá de verdad Tenía la misma cara Pero era diferente por dentro Tengo que encontrar a mi mamá Tengo que darle su cara Tengo que darle su cara What the fuck Nadie más puede tener a mi mamá Me he pegado Me he pegado su cara Para que se quede conmigo Ay, Dios mío Porque mamá estaba triste jugando la vi sin cara Dentro de la caja Huele a mamá Quizás es verdad Mamá allí Mamá allí Caja de piedra dura Duele Cuerda de metal en medio No veo a mamá Por cuatro Piedras Madre mía Vaya engendredades Vale Aquí creo que ya está todo hecho ¿No? A ver Siguen habiendo cosas Aquí vivía la niña ¿Sabes? Con las culebras ahí al lado Ahí vamos ¿La cama qué? ¿Todavía qué? Está caliente Claro, como que está el bicho aquí Pues supuestamente Ya no hay nada más por aquí Con eso ya puedo avanzar Así que vamos a ir a la A la mansión A terminar lo que hemos empezado A ver Por aquí hay un pasillo sin Sin salida ¿Cómo vamos despacio? Podemos elegir Vamos a coger la La hierbecita verde Y con esto ya Podemos abrir la puerta de la mansión de abajo Y ir al final del final Ya del juego Hostia, mira dónde estamos Hostia, chaval Qué grande A ver Que podemos ir también Por abajo No, pero es más pateo Es más pateo Vamos por aquí Listo Vale, está bien Está bien Ya sé dónde estamos Vamos a ir al baúl Vamos a dejar las balas No, la bala de la mansión No me la voy a dejar Esto sí que lo voy a dejar Por aquí Vamos a coger ya Un botiquín Vamos a ir ya Sin tonterías Vamos a coger también Una de estas Las balas de la mano Las voy a dejar también Y necesitaré los dos medallones Que tienen que estar por aquí Esto es Vamos a combinar este Cogeremos el otro medallón Que yendo hacia aquí Debería de tenerlo Por cierto, esto cómo voy Bueno, hay cinco puñales Llevo Vamos a cambiar Y a ver Vamos a guardar por si acaso Vamos a guardar Por si las moscas Ya tenemos el medallón ese Falta el del águila Y el del lobo Que esos medallones No tengo ni idea De qué hay que hacer con ellos Supongo que En la puerta de abajo Habrá que utilizarlos De alguna manera Pero no voy a llevarlos encima Por falta de espacio Básicamente Aunque en cuanto Meta los dos medallones Estos En la puerta De la mansión Ahí va En cuanto Pongo el medallón ahí No Voy a quitarme Dos huecos Pero bueno Voy a parar aquí La grabación Para resumirla a YouTube Que no se quede tan larga